Una reunión en donde el Ministerio de Gobierno de la Provincia informó sobre algunas características que va a tener una definición unilateral que tomó, que es un incremento del 14%, que ese 14% se toma como base del mes de diciembre, que abarca a los jubilados, que va a haber un piso de garantía de 50.000 pesos por cargo, pero que indudablemente eso no nos conforma. Nosotros decimos claramente, hay un 36,4%, no es un 14%, es necesario que el Gobierno cumpla con la paritaria y empecemos a discutir la paritaria de 2024, y para eso se ha definido la conformación de mesas técnicas. ¿De quién es fecha para esa reunión técnica? La semana que viene, seguramente serán los primeros días, martes, miércoles, que nos van a convocar y comenzaremos tanto en las condiciones de trabajo como en la cuestión salarial. ¿Se va a llegar si hay una propuesta concreta, si ustedes están de acuerdo, o ya se ve una luz por lo menos un poco más oscura en cuanto a comenzar las clases o no? Obviamente que el tiempo que ha transcurrido y que no hemos podido avanzar juega en contra, pero nosotros estamos disponibles y si tenemos que trabajar todos los días y si dobles jornada, lo haremos. El objetivo es cumplir con ese inicio del 26, pero con un acuerdo aceptado por los compañeros y las compañeras y que efectivamente se haya pagado la deuda del 2023. Luego, ¿verdad? Gracias.